¡Gracias por ver el video! 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 Pero cuando Dios lo sanó, él recogió la canastilla y él llevaba la canastilla. Ya la canastilla no lo cargaba, ahora él cargaba la canastilla. Usted, eso le sucedía. Ahora usted va a cargar esto. Ya esto no lo va a cargar usted. Ahora usted va a cargar esto. Y cuando la gente lo vea, ella diga, ¿por qué ella no se repasó? Es ándale cargaba. Ahora yo lo traigo. Porque yo me sacaba. ¡Anavoles! ¿Por qué viven? ¡Anavoles! 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 que el pueblo de Dios baje y baje y toque donde había el toque de Jesucristo ahí viene la salida ahí viene ahí viene el toque de Jesucristo oh Dios Dios Señor 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 ahora me voy a sentir porque el pueblo sucede de su cuerpo calla calla siempre viene el toque de Jesucristo oh Dios 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 Señor Dios Y si la iglesia es la gloria de Dios, me da la gloria de Dios. Señor, pon tu mano de salida. Aquí hay personas que tienen misericordia. Aquí hay personas que tienen amor. Aquí hay personas que tienen peor. Aquí hay personas que peor en un milagro. Señor, mueve tu mano. Ahora, ahora, papá. Ahí, ahí. No me dolió. Ahí, Señor. Ahí, 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 ahí. Dios, Dios. Ahí está la misericordia de Dios. Así que estás aquí. Vienes a herinar sobre tu vida. De la cabeza a los pies. Ahora. Ahora. Señor, espalda nueva del nombre de Jesús. ¡Gloria! 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 Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que ve en tu problema. Dios es un Dios. Él es un Dios que ve en tu alma. Él es un Dios. Él es un Dios que ve en tu amor, Él es un Dios que le da lo posible. Algo sacaré junto a ti Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sigue todo por la vida Yo te voy a decir Tus pecados te son perdonar Tus pecados te son perdonar Adelante los pies de Cristo Dios quiere misericordia de ti Aquí está la misericordia de Dios O la misericordia de Dios Dios no con su hijo O la misericordia de Dios O la misericordia de Dios Dios no con su hijo Te va a dar la misericordia de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Todavía yo no me quitaba los calcetines con Dios decir que Dios les lo había sanado Ahí está el arco Ahí está Ahí está el arco Dios hace arco nuevo Esto es para la obra Y gloria suena Dios hace arco Dios hace arco Dios hace arco nuevo ¡Gloria! ¡Gloria! ¡G básicamente! ¿Por usted no me desilloso? ¿Por qué que se les quiten? ¿Por qué no se levantan? ¿Por la mano los límites? ¿Por qué se gasten conmigo? Si estás listos Ad rantito ordeno y te digo Bueno, ya no voy a dar mal Dios hace cosas nuevas Dios pone cosas nuevas Dios pone cosas nuevas ¡Gracias! 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 ¿Cómo se ve? Me está, me está, yo quiero ser tu amigo ¿Ok? Los amigos se salgan así ¿Quién me va? Eso, otra vez, ¿Quién me va? Eso, hola otra, ¿Quién me va? Eso ¿Me dejas revisar tus pies? Quiero ver tus pies Me dicen que tienes los pies planos Que tienes el pie así planito Pues yo creo que lo tenía Mira, ahí tiene el arco Gloria a Dios Ahí está el arco Ahí está el arco, mire Mire, ahí está el arco Yo quiero hacer algo La bendición que Dios me ha dado Yo la reparto en tu vida Que Dios te use Que cada año que tú crezcas Haga un milagro en tu mente y en tu corazón Que haya milagros Que la gente pueda ver tus padres Pueda ver que tú eres un niño sano Pueda ver cosas que no hacen los niños Bipolares, tú lo hagas En el rompe de Jesucristo No va para que vean No va porque no crean Ahí está Ahí está Tienes un hijo muy hermoso Óyeme bien Tú me digas siempre que tu hijo va a ser mejor que tu niño De que hagas que tu hijo va a ser inteligente De que hagas que tu hijo va a ser la vida Dios lo puede ser Aquí mi mano Ahora Na vuelta La vuelta Espírate El puente El puente P하신 La vuelta Les quiero Estou Gracias por ver el video. Amén. ¿Usted vio cuando salió de su casa? ¿Cómo salió? ¿Se puede caminar? ¿Y hoy está en Bogotá? ¿Cómo que enseñara? ¿Cómo que enseñara? ¿Qué puede decir tu vida? ¿Tú puedes ser eso de los cuantos? Amor, misericordia, oferido, o mirados. Deja la paz, vaya la paz. Deja que Dios por Cristo te aglomeriste tu vida. Y puede cambiar tu pasado por un nuevo porvenir. Amor, misericordia, oferido, o mirados. Amor, misericordia, oferido, o mirados. Amor, misericordia. Amor, misericordia. Pero ¿saben por qué yo la he hecho meter aquí? Porque vuelvo a decir, aquí se mueve el espíritu de misericordia. La misericordia de Dios perpassa la lengua, el idioma, todo. La misericordia de Dios es aquí. Pide, aquí se mueve el espíritu de misericordia. ¿Quiere algo? ¿Quiere algo? Salamataya, hermano. A la pasila, hermano. Un milagro nuevo. A la pasila, hermano. A la pasila, hermano. A la pasila, hermano. En su cabeza anda los pies. Milagro nuevo. Ahora, Espíritu Santo. Ven y entra, su cabeza. Ahora, Espíritu Santo. Ven. Sombra. 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 A la pasila, hermano. Oh, mi amor de la pasila. Oh, Jesús. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Lapera, hermano. Las espéyan de los cielos. ¡Gracias! 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 I want all the church to come with the pastor. The pastor is going to release a word. Ya ha leído la palabra a toda la iglesia. Come on, I want to see all the church. Right here with the pastor. Pastor, pastor, is going to release a word. And when he releases a word, something is going to happen. And there is going to be a craziness as ever. I don't know. I want all the church to come with the light. I want all the ladies, all the ladies. I want all the ladies, all the ladies. Pastor, 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 Pastor. Pastor. Pastor, Pastor. Be ready with the music. When you hit, let the water go. You release it as never before. Stand up. Stand up, Pastor. 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 pero a ti te dio ese no God gave me that the prophecy I want you to raise his hands como Moisés levantó las manos Moses' hands Aleluya I want you to release a word of God and pastor I don't know you we don't know you but the word I give you tonight is the God gave it to me and he's taking all the church I want you to do all the church together he's taking the pastor to the next level okay to the next level make water level yes level effort let's go what's up for you ¡Gracias! ¡Gracias!